Entre Asturias y Cantabria está el desfiladero más largo de España. ¿Cuál es? El desfiladero de la Armida. El desfiladero de la Armida, sí. El desfiladero de la Armida. Con este acierto, los belarminos se llevaron la noche los 17.300 euros del bote del PICU. Pablo Batalla Cueto y Javier Callado Valdés son los componentes del equipo ganador. Pablo es licenciado en Historia y escritor y Javier filólogo y profesor de secundaria. Los belarminos comenzaron el pasado mes de octubre en el PICU. En 24 programas y 17 intentos de subir al PICU final, conseguían el gran premio y verán cumplido su sueño. Destinar el bote ganado para la compra de un tractor y una furgoneta.